Música Emprendedores Desarrollen aplicación para prevenir inundaciones en Querétaro Investigadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro presentaron la aplicación Hidrojurica un sistema de alerta temprana de lluvias que contribuirá a la prevención de desastres Tenimiento La cinta del famoso mexicano Eugenio Derbez, Hombre al Agua ha recaudado más de 500 millones de pesos en taquillas de México Política Se suma Cáritas Mexicana al apoyo a damnificados en Guatemala La conferencia de Episcopado Mexicano anunció que a través de la organización Cáritas Mexicana se sumará a los esfuerzos para ayudar a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego ocurrida este domingo en Guatemala Deportes La dirección de selecciones nacionales dio a conocer la lista de 23 jugadores que disputarán la Copa del Mundo Rusia 2018 el cual incluye a Diego Reyes, Andrés Guardado, Héctor Moreno mientras que Erick Gutiérrez quedó fuera Local Interconexión Monterrey-Valle Oriente iniciará a principios de 2019 Pese a la polémica y diversas controversias, el gobierno del estado informó que los trabajos de interconexión del centro de Monterrey y con Valle Oriente comenzarían a principios del 2019 con el fin de dar solución al tráfico que se genera Esfera Suman 46 los heridos por erupción del Volcán de Fuego que dejó 25 muertos Autoridades de Protección Civil de Guatemala informaron hoy que continúan las labores de rescate en las zonas de tres departamentos impactadas por la erupción del Volcán de Fuego ayer domingo que causó 25 muertos en tanto que la cifra de heridos subió a 46 ¡Gracias!